¿Qué pasa con esos estudiantes o con esas casas de estudios que no obtienen su licenciamiento? Con respecto a tu pregunta, la SUNEDO ya ha previsto esa situación, esa coyuntura. Es decir, si hoy día, por ejemplo, a una universidad le niegan el licenciamiento, esa universidad tiene, a partir del periodo 2019, unos dos años para poder seguir funcionando. ¿Eso qué significa? Que un estudiante que, por ejemplo, está en el octavo o noveno ciclo en esa universidad, podría tranquilamente terminar su carrera, porque tiene dos años. Pero si un estudiante recién ha ingresado, está en segundo o tercer ciclo, probablemente no le va a ser suficiente los dos años. Entonces, a esos estudiantes, la SUNEDO establece la segunda alternativa, que es que se traslade a otra universidad que ya esté licenciada. Entonces, ya hay un procedimiento establecido por SUNEDO, a través del cual el estudiante de una universidad que le niegue la licencia puede optar por terminar su carrera en su universidad, si el tiempo le da, o trasladarse a otra universidad, como cualquier traslado que ocurra hoy en día cuando un chico quiere irse de una universidad a otra.